Si tu emprendimiento no funciona, la culpa es 100% tuya y ¿sabes qué? Ninguna táctica en el mundo te va a salvar porque la culpa la tenés vos y esto te va a ofender un montón, pero tenés que entenderlo porque te estoy agarrando con este video más de 10 años de fracasos constantes y amargura y después de que ni siquiera lo llegues a aprender por tu propia cuenta. Lo que tenés que entender es que ninguna táctica es importante para vos porque las tácticas son solo potenciadores, nada más son simplemente un multiplicador de lo que vos podés lograr como emprendedor, nada más lo que define el éxito sos vos sos como un soldado en la guerra que se leyó todos los libros conoce todas las tácticas y agarras un pelotón le dicen, bueno, en vez de subir por esa colina que se va a ver la silueta, los van a cagar a tiros vayan ustedes por la izquierda y nosotros vamos acá por la derecha y los enganchamos con una táctica de pinza perfecto, dale, corres 100 metros quedas sin aliento, se te volan las piernas y te caes gritando de dolor agarrándote el vaso porque se está por explotar. Eso es lo que está pasando con vos con tus tácticas, no te funciona ninguna porque vos no estás a la altura, no sos disciplinado te la pasás saliendo de joda o emborrachándote, no podés pasar ni más de 15 minutos haciendo algo sin distraerte y un emprendedor así jamás va a poder poner suficiente esfuerzo como para que una táctica funcione porque si un emprendedor se pone y trabaja 18 horas al día sin parar ese emprendedor tal vez pone 100 puntos de emprendimiento y después vos utilizó una táctica que tal vez multiplica por 10 ese esfuerzo que hizo y logró poner 1000 puntos de emprendimiento ahora vos sos un pajero de mierda se levanta tarde, hace cualquier cosa se la pasa pelotudeando, come mierda todo el día juega videojuegos con los amigos hasta la tarde de las noches después se pone 30 minutos y trata de hacer algo y ve como que hay un avanzo, o ves, ¿sabes qué? pusiste 4 puntos de emprendimiento usaste la misma táctica que el otro, multipliaste por 10 que te quedaste 40 puntos de mierda contra 1000 que tenía el otro después te quejas porque los demás logran más que vos y siempre te ganan y no te funcionan las tácticas que no sé qué, bla, bla, bla ninguna táctica te va a funcionar porque vos no estás puliéndote vos el 90% del tiempo que yo paso tratando de mejorar mi facturación la paso mejorando esto la mente, porque acá está la limitación acá está el problema sos un soldado, tenés que entrenar no podés quedarte tirado ahí a esperar que venga una táctica o alguien y te salve nadie te va a salvar, estás solo vos sos la única persona que te puede salvar y ¿sabes qué? para lograr el éxito, ninguna de las cosas que te están limitando ahora son algo nato son cosas que has aprendido y cosas que podés desaprender así que todo lo que te está limitando lo podés eliminar tenés control sobre eso y eso es una parte esperanzadora, es la parte que tenés que entender por el momento que vos tomás acción y decís voy a eliminar todas estas cosas que me están parando voy a dejar de ser una mierda ahí es cuando verdaderamente empezás a avanzar y verdaderamente todo lo que empezás a tocar funciona porque solo el esfuerzo, la voluntad y el trabajo duro es lo que te va a hacer alcanzar tus sueños así que dejá de pelotudear con videojuegos dejá de pelotudear con esos amigos fracasados que solo quieren pelotudear y drogarse dejá de hacer las estupideces que vos sabés que estás haciendo mal empezá a entrenar tu atención no perdás la atención dejá de usar las redes sociales para cosas que no te dejan valor hacé los cambios que vos sabés que tenés que hacer y vas a alcanzar tus sueños pero te lo garantizo no hay nadie que te pueda parar el único que te está parando sos vos tenés que entenderlo a fondo tenés que estar dispuesto a sacrificar todas esas otras cosas porque si querés lograr lo que querés en la vida vas a tener que sacrificar las estupideces que te están atrasando es la única forma y una vez que hagas eso cualquier táctica o estrategia que usés o que vos te inventés te va a funcionar porque vas a saber cómo hacer que las cosas pasen y se hagan realidad alcanzar tus sueños depende únicamente de vos nadie te va a venir a salvar grabatelo en la mente seguime acá y mirá el resto de mis videos y chequen mi libro de marketing en el link de la bio que te va a ayudar para emprender ahora a meterle y dejar de hacer las pelotudeces que ya sabes que no tienes que hacer que tus sueños te están esperando si, mientras sabe no três 7 7 9